ALFREDO TALAVERA FUE LESIONADO EN EL JUEGO DE PREPARACIÓN DEL TOLUCA, EL PORTERO TUVO QUE ABANDONAR EL TERRENO DE JUEGO LUEGO DE SUFRIR UN CHOQUE DURANTE EL ENFRENTAMIENTO, POR EL MOMENTO SE DESCONOCE LA GRAVEDAD DE LA DOLENCIA Y SE ESPERARÁ A LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PARA TENER DETALLES SOBRE LA MAGNITUD DEL GOLPE, TALAVERA SE PERFIRA COMO UNO DE LOS REFUERZOS DE LA SELECCIÓN COMANDADA POR RAUL GUTIERREZ, LONDRES 2012, SITUACIÓN QUE PODRÍA CAMBIAR CON ESTA LESIÓN, ESTO FUE MÁS DE MÉXICO. ATENCIÓN CON LO DE TALAVERA QUE FUE EN LA RODILLA Y AUNQUE TODAVÍA FALTA PARA IRSE A RÍO, SÍ ESTÁ EN RIESGO SU PARTICIPACIÓN PERO TAMBIÉN HABÍA OTROS REPORTES MÉDICOS QUE VA A SER ALGO QUE NO PUEDE LLEGAR A SER DE GRAVEDAD, O SE HAY QUE ESPERAR LOS ÚLTIMOS REPORTES, YO DIRÍA DE AQUÍ A UNA SEMANA EN CUANTO A TALAVERA.